El Amor Me Quema El Amor Me Quema La Música Suena La Noche de Cristales Beleza el Sela El Amor Me Quema La Música Suena La Noche de Cristales Beleza el Sela O Malea Sin Palar O Matela Noche Sampa 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 O Malea Sin Palar 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 La música suena la noche de cristales, belleza es ella. La música suena la noche de cristales, belleza es ella.